Última sesión ordinaria, entendemos que no va a ser necesaria ninguna sesión extraordinaria, salvo que tengamos algún tema en particular. Bueno, cerrando la verdad las sesiones, en un año bastante agitado, con una importante cantidad de proyectos, propuestas que se han presentado, muchos proyectos y propuestas con importantes debates y discusiones en el ámbito del Consejo Superior, pero bueno, satisfecho porque se logró trabajar en conjunto, donde cada uno de los representantes de los distintos claustros han tenido la oportunidad también, y las autoridades, de presentar sus propuestas, defenderlas, discutirlas, así que la verdad y siempre de alguna manera, más allá de por ahí los tonos un poco más acalorados, pero en general con una buena receptividad y siempre buscando cerrar de alguna manera con consenso de todos los miembros del Consejo, así que la verdad que un año bastante productivo, importante porque hemos llevado adelante muchas resoluciones, algunas tienen que ver con mejoras en el funcionamiento de la parte académica, la investigación y extensión de la universidad, y esto es importante, en estos nuevos contextos también. Hoy varios temas que se trataron, incorporaciones al calendario académico, de azuetos, feriados, también la aprobación de una nueva convocatoria de prácticas sociocomunitarias. Bueno, la convocatoria de prácticas sociocomunitarias en general, o estos proyectos generalmente, se llevan adelante con resoluciones rectorales, y el financiamiento se decide dentro del periodo de una gestión. En este caso, la nueva convocatoria de prácticas correspondería hacerla este año, y estamos teniendo recién en abril elecciones donde las nuevas autoridades podrían estar definiendo. Entonces, desde la misma comisión que vienen trabajando las prácticas sociocomunitarias, creyeron conveniente iniciar la convocatoria ahora, para que los docentes, no docentes y los distintos grupos tuvieran tiempo de ir trabajando en formulaciones con instituciones hasta febrero del año que viene, para no retrasar esta convocatoria. Entonces, la trajimos al Consejo Superior, porque estamos disponiendo, por supuesto, y comprometiendo presupuesto del año 2023 y del año 2024. Entonces, escapa un poco a la potestad de quienes estamos hoy como autoridades. Así que, eso lo acordamos en el Superior, y bueno, sencillamente se hicieron algunas aclaraciones, pero ya se acordó, es algo que lo habíamos conversado también con los decanos, y había consenso y acuerdo en que las prácticas se iniciara la convocatoria a partir de ahora, a mediados de diciembre, que es la fecha que estaba prevista, hasta aproximadamente los primeros días de febrero. Entonces, esto, bueno, nos va a permitir tener tiempos para que se presenten las distintas propuestas, y este año con esta otra convocatoria en red, con la intención de ir sumando esfuerzos y similitud de proyectos, a veces vinculados, de una facultad o de otra, que muchas veces pueden estar trabajando en conjunto con los propios estudiantes de las distintas facultades. Así que, creo que esto es lo más positivo de estas convocatorias.